El año 2005 está calificado como un país continuo del EITI, siendo pionero en el mundo en crear condiciones regionales EITI. Conocemos la suspensión temporal de Perú de la iniciativa EITI y estamos seguros que Perú cumplirá con sus compromisos para revertir esta situación. Queremos reiterar antes ustedes nuestro compromiso de seguir apoyando a los esfuerzos del Estado peruano de la Comisión Multisectoral EITI para asegurar que Perú continúe siendo líder en la iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas a nivel regional y global. Como agencia donante tenemos la misión de luchar contra la pobreza en el mundo y la promoción de la igualdad de oportunidades para todas las personas. USAID está comprometido con el EITI porque somos conscientes que gran parte de la economía de Perú se basa en el sector extractivo minero. Este es un pilar para el desarrollo del país y asegura los ingresos de miles de familias que desean salir de la pobreza. Estos temas son parte central de la agenda que desarrollamos en común con el gobierno de Perú con el sector privado y con la sociedad civil. Los felicito por incluirnos en una conversación de negocios. Los felicito por incluirnos en una conversación de negocios. Dar su importancia para generar valor común y beneficios productivos generados por una minería sostenible, inteligente y responsable. Muchas gracias. 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 Gracias.